Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Estamos inaugurando el día de hoy este lugar, se llama Pilares. Estamos haciendo 300 de estos espacios en toda la Ciudad de México. Pilares quiere decir punto de innovación, libertad, arte, educación y saberes. ¿Qué hay en este espacio? Hay un lugar que se llama Ciberescuela. Son computadoras e internet gratuito con profesores, con docentes, con tutores. De tal manera que aquí de manera gratuita, a distancia, pero con un profesor que los ayuda, se puede terminar primaria, secundaria, preparatoria e incluso una carrera universitaria. Para que todos aquellos que por alguna razón no pudieron seguir sus estudios, tengan aquí un lugar en donde puedan terminarlos. Se les da su diploma de la SEP, en el caso de la preparatoria de cualquiera de las opciones de la Secretaría de Educación Pública, como PONALE, bachilleres o inclusive de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, para eso es la Ciberescuela. Un espacio con computadoras e internet gratuito para que lo puedan usar y además poder terminar la escuela. Queremos que muchos jóvenes, hombres, mujeres, muchas mujeres tuvimos a nuestros hijos pequeñitos y por alguna razón tuvimos que dejar de estudiar. Entonces, en este espacio, aunque tengan hijos pequeños, pueden venir con sus hijos y pueden acabar la escuela. Y para los jóvenes que abandonaron la preparatoria desde los 15 hasta los 29 años, que estudien su preparatoria aquí en la Ciberescuela, van a tener su beca, como si estuvieran en la preparatoria normal, de 800 pesos mensuales, a los que sean consistentes para acabar la preparatoria aquí en la Ciberescuela. Así que esa es la Ciberescuela. ¿Qué otra cosa hay en este espacio? Aquí pueden también tener talleres artísticos, que si quieren aprender a danzar, a bailar, música y otras actividades para niños, niñas, jóvenes, adultos, aquí pueden venir, se apuntan en el taller que quieran y es también totalmente gratuito. La otra actividad que hay es capacitación para el empleo, para el autoempleo, lo que llamamos la autonomía económica. Aquí se puede aprender a ser plomero, a ser electricista, arreglar celulares, arreglar televisiones, inclusive se puede aprender a programar para que todos los jóvenes que quieran tener acceso a mejores empleos, porque puedan tener mayor capacitación en computación, lo pueden hacer aquí también de manera totalmente gratuita. Y al final del curso, si desean hacer una pequeña empresa o si ya tienen una pequeña empresa o una cooperativa, pueden tener apoyo económico del gobierno de la ciudad a fondo perdido para que puedan poner una empresa y apoyarse en la economía familiar. Esto hay en este lugar. Además, hay actividades deportivas que están en la parte de atrás, que si se quiere aprender box o en las mañanas zumba o yoga o algunas otras actividades, aquí más en otros lugares en donde puedan tener acceso a mayor espacio, pueden realizarlo aquí también totalmente gratuito. Pilares es gratuito para todos y para todas. Y aquí hay docentes, hay maestros que paga el gobierno de la ciudad. Todos ellos que tienen una beca, los docentes, la mayoría son de aquí de San Gregorio. Se escogieron para que fueran de aquí del propio pueblo, para que pudieran no trasladarse de lejos y además, pues como conocen a la población, pues desarrollar sus actividades. Aquí los directores, los coordinadores de este Pilares, no sé dónde están. Juan José y Patricia, ellos van a estar aquí de responsables. Para que todo esto está vinculado con el adulto mayor que está arriba, no crean que está desvinculado, es parte de lo mismo. Si, por ejemplo, la casa del adulto mayor quiere más actividades de las que ahora tienen, se acercan con los compañeros y les dicen, pues nosotros queremos también tener clase de yoga y ellos se tienen que encargar para tener su clase de yoga. Por decir algo, igual las actividades culturales, artísticas, se acercan a ellos. Por si no son suficientes, se necesitan más, se busca de otros talleristas para que aquí puedan realmente ser parte de este Pilares. Y lo que queremos es que se apropien de él, que sea parte de la comunidad, no un lugar del gobierno, sino un lugar de ustedes. Aquí además hay internet gratuito también para celular. Uno entra y ya ven que luego cuesta mucho los planes o los datos, la bajada de datos. Puede uno entrar aquí y conectarse de manera gratuita y utilizar su teléfono celular para tener el internet de manera gratuita y poder hacer todo lo que ustedes quieran. No está limitado hasta para conectarse al Facebook o a cualquiera de las redes sociales. Vienen aquí, entran y a través de su teléfono lo pueden hacer o de las propias computadoras. Así que este Pilares es para ustedes. También hizo un pequeño arreglo aquí a los lavaderos que tenían aquí en esta zona. Y la idea pues es que sea un espacio para ustedes, que ayude a la comunidad, que los jóvenes no anden en la calle, sino que se acerquen aquí para que este sea un espacio para todos y para todas. Y como decimos, ya inauguramos aquí en Xochimilco, en Tullegualco, en San Francisco, Planepalco también. Ya llevamos tres y vamos a llegar por lo menos a once Pilares aquí en Xochimilco. La mitad de este año y la mitad el próximo año. Y este es parte de nuestro programa de seguridad también. Porque tiene que haber policías, tiene que funcionar la procuraduría, que poco a poco lo vamos a ir logrando. Es un proceso, pero también hay que entrarle a la prevención. Que los jóvenes no se acerquen a la delincuencia, sino que tengan un lugar en donde desarrollarse. Así que este es el Pilares. ¿Qué otra cosa queremos comentarles? A partir del 13 de mayo van a venir aquí a las escuelas preescolares, primarias y secundarias públicas a entregar una nueva tarjeta para útiles de uniformes escolares. Y este año va a ser el doble de lo que recibieron el año pasado. Van a tener 700 pesos para preescolar, 820 para primaria y 900 para secundaria. También en las escuelas, además de arreglar las aquellas que fueron dañadas por el sismo, hay un programa que se llama Mejor Escuela de Mantenimiento, para que todos los años tengan padres y madres de familia un recurso, que voten para qué lo utilizan y pueda ser utilizado para mejorar la escuela. El programa se llama Mejor Escuela. Va de 50 mil a 250 mil pesos, dependiendo del tamaño de la escuela, todos los años para ir mejorando las escuelas. Luego se usan a las empresas constructoras y luego quedan mal, no hacen bien las cosas y se llevan una parte del recurso y por eso queremos darlo directo a los padres y madres de familia que se pueden autoemplear en este programa para poder mejorar las escuelas. Asimismo, todas las escuelas van a tener un alimento, al principio es frío, es una fruta, una galleta nutritiva y una leche y a partir del próximo año empieza el programa para que todas, absolutamente todas las escuelas de la ciudad pública tengan alimentos calientes, al menos un alimento nutritivo para todos los niños y todas las niñas de la Ciudad de México y obviamente pues aquí en Xochimilco. Este es parte de nuestro programa educativo de formación, de integración, de tal manera que nuestros niños y niñas estén en las mejores condiciones. Estamos también, además de los pilares, pues desarrollando infraestructura. Este año vamos a entrar a distintas acciones aquí en Xochimilco. Vamos a arreglar el Parque Ecológico de Xochimilco junto con la Alcaldía que lleva ya muchísimos años abandonado. Este año es una inversión de 100 millones de pesos en el Parque Ecológico de Xochimilco. Vamos a entrar, ya se está empezando a desasolvar, pero vamos a entrar con mucho mayor esfuerzo al río Santiago, a la presa San Lucas y al río San Buenaventura. Va a haber un saneamiento integral que va a ayudar a mejorar todo el saneamiento de los canales de Xochimilco, además de un estudio que estamos haciendo de todos los canales. Porque aquí ustedes lo saben, ha habido hundimientos diferenciales y eso ha hecho muchos problemas, o ha provocado muchos problemas aquí en la zona chinampera de Xochimilco, porque algunos se han hundido, algunos no. Y los canales, pues ahora no circula el agua como circulaba previamente. Estamos ya en un estudio para ver de qué manera podemos nivelar y poder generar mejores esclusas para que todos los canales vuelvan a tener agua y pueda renacer la zona chinampera de Xochimilco. El martes a las 9 de la mañana va a estar aquí en Pilares, igual le comento aquí al alcalde, la directora general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural para poderlos atender, a todos los productores agrícolas, al ejido, a los compañeros para que puedan directamente… Hay un programa muy grande ahora, fíjense, el año pasado para todo lo que se llama el suelo de conservación, que incluye esta parte del área natural protegida de Xochimilco, de la zona chinampera, se daban 200 millones de pesos para toda la ciudad. Ahora lo elevamos a mil millones de pesos, así que hay mucho recurso para Xochimilco, solamente que no han podido llegar a esta zona chinampera, así que el martes a las 9 de la mañana va a estar aquí para que se puedan acercar y que ella les pueda explicar de qué manera pueden acceder, porque se quitaron muchas trabas burocráticas también, para que se puedan acceder a los apoyos productivos aquí para la zona chinampera de Xochimilco. Estos son parte de los programas, de los proyectos que estamos desarrollando de parte del gobierno de la ciudad. También vamos a intervenir varias acciones de agua para mejorar la distribución del agua y también de drenaje en toda esta zona. Aquí se está haciendo un estudio especial sobre la zona de grietas, aquí hay muchas grietas en San Gregorio, por eso hubo tantos daños durante el sismo y se está ya trabajando para poder, se está trabajando con el Instituto de Ingeniería de la UNAM para que nos digan cómo cerrar las grietas, cómo atacarlas, de tal manera que se pueda mitigar el daño que causan estas grietas. Difícilmente se pueden cerrar completamente, pero sí se pueden mitigar los daños que causan, entonces se está trabajando para ver cómo van a ser mejorados. Y para todos aquellos que fueron dañados con el sismo del 19 de septiembre del 2017, nos hemos tardado un poco, la verdad, en los recursos para poder restaurar y poder renovar todas las viviendas. Primero que sepan que es compromiso de la jefa de gobierno que todas, todas, absolutamente las viviendas van a ser reconstruidas, a fondo perdido, no va a quedar ninguna casa que no sea reconstruida, que haya sido dañada por el sismo. ¿Por qué nos hemos tardado un poquito? Primero por el estudio geotécnico que se está haciendo en toda esta zona, porque hay viviendas que a lo mejor están en grietas o están en la zona chinampera, que no deberían de estar y hay que ver si se reubican, si no se reubican, si se pueden volver a construir en este lugar, sobre todo relacionado con un tema de riesgo. ¿Para qué construimos en un lugar si va a volver a pasar algo cuando haya un nuevo sismo? Entonces esto nos ha llevado un poco más de lo que creíamos, pero todas las viviendas en toda esta zona van a ser reconstruidas, no va a haber ninguna en toda la ciudad. No solo en Xochimilco, también en Tláhuac, en Iztapalapa y en todas las zonas centrales donde hubo daños del sismo, todas, absolutamente todas, van a ser reconstruidas a fondo perdido. No sé si han estado en las reuniones que se han hecho aquí de la Comisión de Reconstrucción. ¿No han estado? ¿No han venido aquí? Ahorita también les voy a decir cuándo viene. Sí, a ver, levanten la mano los que sí han estado en reuniones de los polígonos de la Comisión de Reconstrucción. Bajen la mano. Los que no han estado en las reuniones que fue dañada su casa, son bastantes. Así que ahora mismo antes de irme les digo para ver cuándo va a estar aquí también la Comisión de Reconstrucción para que les pueda explicar cuál es el mecanismo y por qué se ha retrasado un poco la reconstrucción. Pero yo espero que a mediados de mayo ya comience sin problema la reconstrucción. Va a ser casa por casa, no se preocupen. Absolutamente todas las viviendas van a ser reconstruidas. Así que esto es parte de lo que venimos el día de hoy a platicar con ustedes. Va a haber otros programas, otros proyectos y ya los vamos a ir informando poco a poco. Estamos trabajando aquí muy bien con el alcalde de Xochimilco. La verdad es que es un hombre muy trabajador y nos estamos coordinando de manera excelente. Quiero finalmente decirles varias cosas que también hemos anunciado. La primera es que hicimos una condonación de predial y agua a todo el que debía predial y agua, sobre todo en las zonas de más bajos recursos. Ahora hacemos una nueva condonación a aquellos que deban cualquier impuesto, así sean pequeños empresarios o personas físicas del gobierno de la ciudad. Se les condona al pagar el 2019 del 2014 hacia atrás y se les condonan todos los recargos del 2014 al 2018. Así que, y no tienen que hacer ningún trámite, solo con bajar su línea de captura para bajar y pagar el impuesto, se condonan todos los recargos y del 2014 hacia atrás, todos, absolutamente todos. Esto ayuda porque así todos nos quedamos sin deuda, no solo los ciudadanos, sino también el gobierno de la ciudad. Empezamos de cero y salimos adelante. Y también para que el que le quede alguna duda del programa este de Fotocívicas, que impulsamos para que lo conozcan. Antes había fotomultas, ¿se acuerdan? Bueno, eso se acabó, ya no hay fotomultas en la Ciudad de México. Pero tenemos que tener una manera, pues, de cuidar que se cumpla el reglamento de tránsito, porque no es menor. Cuando uno va a alta velocidad, cuando se pasa a un alto, pues puede causar muertes. En realidad hay muchas muertes en la ciudad que son por violar el reglamento de tránsito. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo ahora en un nuevo esquema entre gobierno y ciudadanía? Es un programa que se llama Fotocívicas. Entonces, también son cámaras, pero ahí donde están las cámaras tienen un letrero grande que dice aquí está una Fotocívica. Porque lo que nosotros no es que queramos multar, queremos que la gente, pues, cumpla con el reglamento de tránsito. Eso es lo primero. Lo segundo, si tuvieron una primera sanción, pues, les llega a su casa una carta que dice te pasaste el alto o fuiste a alta velocidad, por favor, cuídate, cuida a los demás. Si en un semestre volvieron a tener una segunda sanción, pues les vuelve a llegar a su casa una carta que dice pues, otra vez te pasaste un alto, otra vez hiciste esto malo, cuídate. La tercera vez, si volvieron a cometer una multa, pues, entonces, tienen que entrar al internet. Si no tienen internet, pues, pueden venir aquí al Pilares y tienen que pasar un examen. Pero no crean que reprueban, es hasta que lo pasen. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que, pues, nos eduquemos en el reglamento de tránsito. A la cuarta vez, si vuelven a cometer en un semestre una multa, pues, vuelven a entrar al internet a pasar otro examen. Pero no importa si lo reprueban, lo hacen y lo hacen hasta que lo pasen. Todo gratuito. La quinta vez, si ya cometieron cinco infracciones en un semestre, pues, se tienen que ir a la escuela del Politécnico, también gratuitamente, para aprender a manejar. Ahí el Poli nos abre las puertas para enseñar el reglamento de tránsito. Ya de plano, si son seis multas en un semestre, pues, entonces, tienen que ir a hacer trabajo comunitario con la jefa de gobierno, porque yo hago trabajo comunitario todos los sábados. Entonces, vamos a hacer los tequios de los sábados. Ya, si tienen de plano seis multas, pues, hacer trabajo comunitario. Eso, ¿qué hace? Que todo mundo aprenda, que haya civismo en la ciudad. Porque a veces nos quejamos que la ciudad está sucia, pero tiramos la basura en la calle. Nos quejamos de que hay reglamento de tránsito, pero nos pasamos los altos. Entonces, a la sexta vez, pues, ya hay que ir a hacer trabajo comunitario, hay que ir a barrer, hay que ir a limpiar, hay que ir a pintar la ciudad, y de esa manera, pues, se quitan todas las montas. Y es equitativo. Ya no es que antes, como antes, que eran mil quinientos pesos, dieron un montón de dinero. Ahora lo que queremos es que todo mundo aprendamos, pues, a tener civismo en la ciudad, a que todo mundo aprendamos a manejar. Ese es el programa de Fotocívicas, por si lo habían escuchado. También, si alguien de ustedes tiene un taxi, ahora ya no van a tener que ir allá a la Virgen, no van a tener que ir al Coyol, que eran los lugares en donde tenían que pagarle un gestor para hacer sus trámites. Ya los pueden hacer ustedes directamente por internet. Ya nadie les puede andar cobrando para hacer sus trámites de la revista. Ahí suben sus documentos, ahí se los dan, y cuando vayan a verificar su coche, pues, ahí mismo pasan a que les digan cómo está funcionando su coche. No va a ser algo que vayan a tener que pagar algo más o que tengan una sanción, sino sencillamente para que ustedes sepan cómo está su coche y todos nos hagamos responsables. Con esto se acaba la corrupción y mejoramos la vida en la Ciudad de México. Igual, para todos los que también manejan, para sacar la licencia, ya no hay que ir a hacer todas las colas, ya nada más uno se mete al internet, hace su trámite y va a recoger su licencia directamente al módulo y vamos a migrar a la segunda fase donde les va a llegar por correo a su casa la licencia con solo hacerlo y la tarjeta de circulación también. Con entrar al internet, pagar en el banco, lo que sea, ya no tienen que ir a hacer ninguna cola. Con eso ya se hace válido la tarjeta de circulación. Así que vamos a seguir con estos trámites. La otra, que a lo mejor no saben, antes el acta de nacimiento tenía que sacarse cada tres meses porque no era válida, ¿sí se acuerdan? Para la escuela era un relajo porque tenían cuatro actas de nacimiento del niño y yo otra vez que había que irlo a sacar. Ya se acabó eso. Ya el acta de nacimiento que tienen vale para toda la vida. Ya nada de tener que andar sacando cada tantos meses, que nomás era sacarle dinero a la gente. Así que eso es bueno porque se acaba la corrupción y acabamos con los trámites en la ciudad. Por eso decimos que en la ciudad el gobierno que encabezamos es innovación porque esto de la computadora, el internet, nos ayuda a todo esto. Y derechos. Porque para nosotros, por ejemplo, el derecho a la educación, a la cultura, al deporte, es un derecho y debe ser gratuito. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes y vamos a regresar. Vamos a seguir regresando aquí toda esta zona que tiene muchísimas necesidades. El mercado de San Gregorio, ya estamos viendo, tienen ahí algunos problemas entre los locatarios. Ya está el recurso para que pueda ser reconstruido, pero estamos ahí resolviendo aquí junto con el alcalde algunos problemas que hay con los locatarios para que ya pueda de nuevo entrar al mercado y no tener que estar afuera vendiendo. Pues les agradezco mucho y pues espero que me reciban por acá una vez más que nos vamos a seguir viendo. Muchas gracias. Miren, es que me están preguntando mucha gente de lo del adulto mayor. Se los explico del apoyo de la pensión alimentaria de adulto mayor. Cuando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno, él puso la pensión alimentaria de adulto mayor a partir de los 68 años. Ustedes recibían en su tarjeta rosa ese recurso, la mayoría. Bueno, ahora ya no se está pasando el programa de la Ciudad de México al gobierno del licenciado López Obrador. ¿Cuál fue el cambio y cómo se está haciendo ahorita en lo que reciben su nueva tarjeta? Miren, para los que son jubilados del Issste o del IMSS, en su cuenta de nómina, ahí les tienen que estar depositando su pensión. No es que cambie su talón, sino que ahí en la cuenta de banco, ahí está su recurso, a todos los que fueron trabajadores del IMSS o del Issste. Entonces ya no aparece en la tarjeta rosa ni en la azul, sino en la cuenta de la nómina para todos los que son jubilados del IMSS o del Issste. Para aquellos que no son jubilados del IMSS o del Issste y tenían las dos tarjetas, la azul y la rosa, se les deposita solo en la azul, solo en la azul. Y para los que solo tienen la tarjeta rosa, se les debe depositar en la rosa. Y si alguno de ustedes ya recibió la tarjeta de bienestar del gobierno de López Obrador, ahí debe estar el depósito. Sabemos que esto ha causado mucha confusión, pero es que nosotros ya no teníamos el recurso desde la ciudad, ya se había quedado en el gobierno federal. Y como tardó un poco la repartición de tarjetas, entonces el presidente decidió que se hiciera así. Si alguno de ustedes, por alguna razón no se le depositó en ninguna de estas, pueden hablar a un teléfono, que ahorita mismo se los voy a dar. A ver, dímelo. 88, 51, 32, 6. Y de todas maneras van a estar viniendo nuestras compañeras a sus casas para podérselo explicar adecuadamente durante todo el mes de mayo y de junio para poderlo explicar. Al final todos van a tener su tarjeta en su tarjeta de bienestar, en la nueva tarjeta de bienestar como la que tiene usted. Ahí se va a depositar. Entonces, ha sido un proceso difícil, pero para que lo busquen, ahí tiene que estar el recurso. Y si no, pues ya nos llaman para que ahí podamos ver exactamente qué es lo que está pasando. En algunos todavía no les depositan, entonces tienen que haberles depositado en la azul o en la rosa. O si son jubilados del IMSS o del Issste, ahí en su cuenta de nómina, en donde les depositan la pensión. Ahí deben estar los mil doscientos cuarenta pesos crezón adicionales de cada mes. Ahí deben de estar, ¿sí? Entonces, pero van a estar pasando nuestras compañeras a sus casas para poder ver si es que hubo algún problema y cómo se resuelve. Quería comentarles esto porque, pues sí ha causado mucha confusión. Muchas gracias.